El capítulo comienza con nuestra familia Simpsons jugando al Scrabble y todo bien, todo correcto Y yo que me alegro Hasta que es el turno de Bar y escribe una curiosa palabra Quigibo, K-W-Y-J-I-B-O Y si se preguntan que significa pues Quigibo es un gran simio norteamericano de poco seso, calvo y sin barbilla Así que el juego termina con Homero persiguiendo a Bar Unos momentos después En la escuela Bar hace un graffiti en la pared pero el nerd de la clase lo acusa con el director Lo que hace que vaya a ver que ocurre así que Bar arroja la lata de pintura a la basura Pero rápidamente es descubierto por dos razones La primera es que estaba mal escrito la palabra sopenco Y la segunda es que tenía pintadas las manos de color rojo Así que Bar se gana una visita a la oficina del director después de clases En la clase la maestra le entrega a todos una prueba sencilla Donde serán evaluados para ver que tan inteligentes son Con preguntas tan fáciles como Como ya se estaba terminando el tiempo Bar aprovecha un descuido de la profesora y cambia las pruebas Cosa que no se debe hacer ya verán por qué Esa misma tarde en la oficina del director Homero y Marsh hablan con Skinner y este les dice de los malos comportamientos que ha tenido Bar en los últimos meses Pero todo esto se ve interrumpido por el psiquiatra del distrito que trae buenas noticias Ya que Bar pasó la prueba y resultó tener un coeficiente intelectual de 216 puntos Y para que se hagan una idea de cuánto es eso El coeficiente intelectual de Albert Einstein era de 160 Y el de Stephen Hawking era de 152 Así que el psiquiatra del distrito le propone a Bar cambiarse a una escuela donde habrían más personas como él Por lo que Bar rápidamente acepta Bar recibe más atención de sus padres sobre todo de Homero que está feliz de que su hijo sea un genio Así que en su primer día de clase decide acompañarlo En la clase luego de hacer algunos debates los niños se dan cuenta que Bar no es tan inteligente como dicen Así que a la hora del almuerzo deciden aprovecharse de su estupidez para cambiarle la comida Homero y Bar cada vez se llevaban mejor por lo que hacían más cosas juntos Como ir a la ópera y jugar con la pelota Pero todo empeoraba en la escuela porque los compañeros de Bar le seguían haciendo bullying Y sus viejos amigos ya no querían jugar con él porque era un cerebrito Así que un día mientras estaba en el laboratorio Bar decide mezclar ácidos con bases Lo que ocasiona que todo explote Por lo cual es llevado a la oficina del psiquiatra del distrito Donde le dice que quiere volver a su vieja escuela Por lo que termina confesando que cambió las pruebas en el examen Bar es limpiado por Homero y mientras hablaban Bar decide contarle la verdad a su padre Y este decide perdonarlo por haberle mentido El capítulo comienza cuando la clase de Bar decide ir a la planta nuclear para aprender como funcionaba En el lugar Este es Mider Bien en el lugar les enseñan un video de como esconder Digo digo de como deben desechar los residuos radioactivos Homero trabaja como supervisor técnico de la planta Por lo que tratando de saludar a Bar choca contra una tubería radioactiva Lo que provoca un apagón en la planta ¿Quién es el responsable de esto? Así que su jefe directo lo despide por incompetente Algunos centímetros más tarde Homero se ve obligado a conseguir un nuevo trabajo Así que intenta varias veces Pero no lo logra Así que March debe recuperar un antiguo trabajo Como repartidora de comidas rápidas sobre patines Oye amiguita ¿Qué pasa con mis patatas fritas? Homero cae en una depresión Que lo lleva incluso a pensar en quitarse la vida Pero como este es un canal family friendly Cuando estaba por tirarse desde un puente No lo hace porque su familia va a su rescate Pero en su intento por rescatar a Homero Casi son atropellados Lo que le dio a Homero una nueva razón para vivir Que era colocar más señalizaciones en esa esquina Para evitar accidentes Unos momentos después De ahí en adelante Homero comienza a pedir al consejo municipal La colocación de diversos carteles Para aumentar la seguridad de la ciudadanía Lo cual lo fue haciendo más famoso entre los ciudadanos Su último desafío sería la planta nuclear Porque estaba contaminando la ciudad Pero al ver esto El señor Bers El cual es el presidente de la planta nuclear de Springfield Lo manda a buscar Para ofrecerle el puesto de encargado de seguridad de la planta Y Homero con un discurso Y yo tengo la intención de dedicar cada minuto de mi tiempo A buscar la seguridad Termina consiguiendo el empleo Así que bien por Homero El capítulo comienza con nuestra familia amarilla acomodándose Porque es el día de campo que se realiza todos los años En la mansión del señor Bers Al cual obviamente asiste Homero con su familia Antes de llegar Homero le advierte A cada integrante de la familia Que deben comportarse Y parecer una familia normal Para así no desagradar a su jefe Que tiene la costumbre de despedir A aquellas familias que no les agrada Homero, Bar y Lisa comienzan a correr por todo el lugar Mientras March conoce a una amiga Y comienzan a beber algo de ponche El cual contenía una pizca de alcohol Mientras tanto Un momento después Comienza la carrera de sacos Donde siempre se deja ganar al señor Bers Pero este año Bar intentará ganar Así que Homero debe detenerlo Finalmente Y a pesar del emborrachamiento de March Y las travesuras de Bar Salen sin problemas del día de campo Salgan de mi propiedad y hasta el año próximo Y no se entretengan Los perros se sueltan en 10 minutos Homero al ver La realidad de otras familias Decide que deben mejorar como familia Así que primero observan El comportamiento de otras familias de su calle Papá, creí escuchar unos ruidos en los arbustos Trae la escopeta Para ver en qué están fallando 8pm y un minuto Estando en el bar de Moe Homero empieza una discusión con Barney Así que comienzan una pelea Mientras se encuentra semi inconsciente Tras haber peleado Homero ve el anuncio del doctor Marvin Monroe Por televisión Así que Homero decide asistir a una terapia Para mejorar la relación de la familia Pero el costo era de 250 dólares Por lo que busca el dinero guardado Para los estudios universitarios de sus hijos Y aparte empeña la televisión Me prestaría 150 dólares Por este hermoso televisor Más tarde esa misma noche En la terapia Todos los ejercicios comienzan a salir mal Por lo que recurren a una terapia Con descargas eléctricas Como la terapia tampoco funcionó El doctor Marvin Monroe Termina echando a nuestra familia amarilla De la consulta Pero como decía el anuncio En televisión Si la terapia no funcionaba Se le debía pagar al paciente El doble de lo que había pagado Por lo que Homero sale con 500 dólares En los bolsillos Anunciando que comprarán una nueva televisión Recibiendo un beso de su esposa Y las miradas de admiración De Bart y Lisa Así que podemos decir Que la televisión mantiene unida A nuestra familia amarilla El capítulo comienza En la casa de nuestra familia amarilla Donde March y Lisa Hornean unos ponquecitos Y Homero nos regala Una enseñanza de la vida Así funciona Bart Con un ponquecito Obtienes una buena nota Algunos centímetros más tarde En el autobús Lisa les regala un ponqué Al conductor Pero no le quiere dar Uno a Bart Así que este Trata de convencerla Con algunos cumplidos Un hermoso ser humano Tu carácter generoso Tu espíritu desprendido Y por supuesto Que consigue uno ¿Acaso no lo viste venir? En la escuela Un bravucón amigo de Nelson Le quita los ponques a Lisa Solo para babosearlos Y tirarlos al suelo Así que Bart se enfada Y cuando está por partirle Todo a su madre Justo es interrumpido Por Nelson Al cual golpea sin querer En la nariz Hey un momento Es cierto Hiciste salir Mi propia sangre Y cuando parecía Que acabarían con la vida De Bart Ahí mismo Justo aparece El director Skinner Para salvarle la vida Pero De lo que no se salva Es de ver a Nelson En la salida Te espero a la salida 12 segundos después Bart pasa todo a la clase Imaginando Lo que pasará Después de pelear Contra Nelson Pero no hay tiempo De pensar tanto Porque justo Suena la campana De salida Así que Bart intenta Huir rápidamente Pero es encontrado Por Nelson El cual le comienza A romper Toda la cara Y no contento Con eso Lo arroja A un bote de basura Y lo hace Rodar hasta su casa No sin antes Decirle Que al día siguiente Le dará otra paliza En la casa Homero y Marge Le dan su consejo A Bart De lo que debe hacer Su madre Le recomienda Hablar con él Pero Bart Termina haciéndole caso A su padre Que lo convence De pelear un poco sucio Así que al día siguiente Bart Haciéndole caso Al consejo De su padre Hace todo lo que le enseñó Pero no funciona Y le terminan Partiendo nuevamente Toda su madre Bart Ya sin opciones Decide visitar Al abuelo Simpson Que era Un veterano de guerra El cual Termina llevando A su nieto A una tienda de armas Y en un pim pam pum Terminan Declarándole la guerra A Nelson Por lo que Bart Comienza a reclutar Un pelotón De todas las víctimas De Nelson Después del entrenamiento Comienza finalmente La guerra Que termina Con la captura De Nelson Así que sin más opciones Nelson y Bart Terminan haciendo Un tratado de paz Entre ambas partes Y terminan Comiendo los ponquecitos Preparados por March El episodio Comienza con Homero y Bart Con la cabeza De Jeremia De Springfield Y cuando estaban Por explicar Que sucedió Justo aparece Una turba Encurecida Que quiere Acabar con ellos Al ser rodeados Bart decide Explicar Que todo comenzó El domingo En la mañana Cuando nuestra Familia amarilla Se preparaba Para ir A la iglesia El jefe de la familia Simpson Estaba pendiente De un juego Al cual Había apostado 20 dólares Por lo cual Se coloca una radio Portátil Mientras escucha El sermón De la iglesia Para así Estar pendiente Si su equipo Ganaba Pero la que No estaba Nada contenta Es March Que está furiosa Con Homero Por no prestar Atención A la iglesia En eso Pasan por una Sala de cine Y Bart Quería ver Una película Pero March Termina pagando Su frustración Con Bart Y no le da Permiso De ir a ver La película Porque era Muy violenta Porque mataban Gente Entre otras cosas Dos muy abujuridos Minutos más tarde Bart hace Lo que cualquiera De nosotros Haríamos Después de pedirle Dinero A su padre Se escapa Para ir a ver La película A escondida Y en el camino Se encuentra Jimbo Y su pandilla Quien deciden Invitar a Bart A ver la película Sin pagar Por eso Nunca deben entrar Sin pagar Al cine Bart le pide Un consejo A su padre Sobre ser popular Y a causa De este mal consejo Bart en la noche Se disfraza De ninja Y escapa Solo para robar La cabeza De la estatua Creyendo Que esto Lo haría popular Pero al otro día Toda la ciudad Entra en pánico Porque rompieron La estatua De su fundador Tenemos que ser valientes Como Jeremías Cuando mató al oso Bart le dice A la pandilla De Jimbo Lo cool Que habría sido Robarse la cabeza De la estatua Pero ellos Están en desacuerdo Por lo que Bart se da cuenta Que llevó su broma Muy lejos Así que hace Lo que cualquiera haría Contarle la verdad A sus padres ¿Y de dónde sacaste Una idea absurda Como esa? Ya deja al niño Marge Así Homero y Bart Llevan la cabeza De Jeremías A entregarla Con la policía Y en ese momento Es cuando la turba Enfurecida Los encuentra Y así Llegamos al llegadero Bart da un discurso Acerca de lo que aprendió Con esta experiencia Así que las personas Perdonan el robo Y todo Vuelve a la normalidad El episodio comienza En la casa De nuestra familia amarilla Con Homero Que se da cuenta Que está un poco Sobrepasado de peso 239 libras O sea 120 kilos Mientras tanto Bart ordena Una cámara Que salió en una revista Y 6 meses después Se la entregan Así que comienza A tomarle fotos A toda la familia Y cuando estaba Sacando su pack Para venderlo Justo es descubierto Por su hermana No Mamá Bart se está fotografiando El trasero Ay si Voy a estar fotografiándome El trasero Homero es invitado A una fiesta Así que March Decide llevar a los niños A comer Con la mala suerte Que es el mismo restaurante Donde estaba Homero El cual ya se encontraba Algo encendido Y moviendo el esqueleto Con una bailarina exótica Bart lo ve Así que decide Tomarle una fotografía Momentos después En la escuela Bart comienza a revelar Las fotos Y todos querían Tener una copia Pero Bart se niega Sin embargo Termina entregándole Una copia A su mejor amigo Milhouse El cual promete No enseñársela a nadie Freddy Mira lo que tengo Quiero una copia De esa fotografía No se puede Vamos Bueno está bien Y en un pin pam pum La foto termina siendo Mega viral Por lo que todo el mundo Se entera Pero la que no está Nada contenta Es March Que está mega furiosa Y termina echando Homero de la casa Con toda su ropa En el bar de Moe Homero no tenía A donde ir Así que su amigo Barney Decide llevarlo A su casa Un amigo mío No va a quedarse En una pocilga A la mañana siguiente Homero va a su casa Para pedirle disculpas A su esposa Pero esta se niega A perdonarlo Sin embargo Le dice que sea Buen padre Y le enseña a su hijo El valor que tienen Las mujeres En realidad Y que no Son un objeto Así es que Homero Sin dudarlo Comienza a buscar Por todos los sitios De señoritas De la ciudad Para encontrar A la mujer De la foto Cinco minutos después Al encontrarla Homero termina Presentándola Con su hijo ¿Puede decirle algo Sobre usted? Mi verdadero nombre Es Rita Gómez Odio a la gente Maleducada Me encantan Las carreras de perros Y las carreras de seda Pero todo sale mal Porque Homero Termina cayendo En medio del escenario Pero no pasa nada Porque todos terminan Reconociendo Que es el de la foto Así que continúan cantando Y Homero Comienza a bailar Para que al final Homero comience a dar Un discurso Sobre lo que son Las mujeres En realidad Ellas no Son solo objetos Con curvas Que nos enloquecen Son hijas Hermanas Abuelas Tías Sobrinas Y sobrinos Bueno Sobrinos no Y logra Conmover a todo el público Por lo que todos los hombres Que se encontraban Viendo el show Se van a sus respectivas Casas Para estar Con sus esposas Y March Que estaba escuchando todo Decide perdonar A Homero Y así termina este resumen Si quieres que resuma La segunda temporada Regálame un fuerte like Y tu suscribida Que eso me ayuda A seguir creciendo Esto es Daddy de los resumes Y nos vemos En un próximo video Chau